¡Cállate! ¡Me he muerto! Al habla, ¿quién es? Sí. ¿Empresa de Pompas Fúnebres? ¿Pero qué muerto? ¿Aún está usted aquí? ¿Pero qué es lo que quiere? Usted me ha llamado, señor director. Ah, sí. Pues ya que está usted aquí, quiero decirle que esto no es un periódico. ¡Esto es un manicomio! ¡Oh, Rosita, hija mía guapa! ¡Finalmente! Con su permiso, señor director. Sí, vaya, perdone, nos veremos más tarde. Muy bien, deja que te vea bien, o la vida del colegio te ha transformado. Sí, hijita, pero pareces más delgada. Papá, ¿no pretenderás que engorde tanto como tú? No, tanto no, pero no debes criticar mi gordura, porque la gordura hace al hombre caó ponderado. Ven aquí, chiquitín. ¿Qué es esto? Un perro. Ya lo veo, pero quería decirle, ¿de dónde ha salido? Es chiquito, el perrito de la tía. Ah, ya, es que también ha llegado la tía. No quieres que viaje sola. Natural, es verdad. Vaya, vaya. ¡Qué bicho más antipático! El mismo carácter de la ama, ¿eh? Como el refrán. Dios los cría y ellos se juntan. ¡Ah! ¡Ah!